¡Oh! Cambio de cámara. Estamos listos para cumplir este rito tan genial que nos retaron. Cubetazo Challenge. Cubetazo Challenge nos retó una gran amiga para cambiar la camisa porque nosotros hay un perra. ¿Cuál? Pues... Amiga López. ¿Quién nos retó? Hacer el Cubetazo Challenge. Estamos listos. Pasó media hora. Después de que pusimos el agua podrán ver ahorita el... ahorita pueden estar viendo el... el cámara que conocimos esto. Y el que vieron aquí es un niño muy cagado que viene con nosotros. Sí. Sí, güey. ¡Listo para esto! ¡Vaya a ver tus nuevos tenis! La, 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 la... ¡Uhhh! 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 ¡Ah! ¡Ya estamos listos, ¿no? ¡Aquí está la web! Suscríbanse. Suscríbanse, dale like, comenten con sus amigos. Y comenten para que no pongan más retos y eso, cosas... ¡Ex... etc! ¡Aguate, Pedro! ¡Aguate, Pedro! ¡Aguate, Pedro! ¡Aguate, Pedro! ¡Ah, Pedro! ¡Dale! ¡Es huella, cagado! ¡Es huella! ¡Pero que hacemos esto! ¡Es para el suscriptor! ¡No, no es un suscriptor! ¡Es una gran amiga! ¡Es una amiga, pero... ¡Ni sé qué suscribir! ¡Pero no sé porqué estamos haciendo esto! Si, pero, no hasta si cumplimos la renta que nos hacen ¡Aviéntalo! 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 ¡No puede! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, no vayas! ¿Estaba bien frío? ¿De qué crees? ¿Me entró lleno? ¿Y esgaba las botas? No está en agua, pero está bien, está bien Yo no lo voy a entrar Mira, mi pelo no se mojó O sea, es que soy inmortal Pero, mi cuerpo se mojó Esto es, voy a entrar El reto del cubetazo Me quedé bien mojado y después voy a seguir otro reto que van a subir llamado Tocando Puertas Challenge Lo van a ver después de esto y ahorita soy temido por el frío que me eché Eh, por hecho, mal igual que tú, porque no quiero mojar la cabeza Tú casi ni te mojaste, más o menos Se mio, se mio el cagado, se mio el cagado ¿Por qué te me das más cosas? Se le toma, no se le toma ¡Oh, damn! ¡Oh, damn, 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 damn! ¡Uff! Le llamo con el pelo ¿Dónde quieres de payasada, Mote, quise con qué le vi? Me he, me he, me he, me he canto ¡Pfff, pfff, 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 pfff! Suscribense ¡Suscribense! Comenten ¡Pfff, pfff, pfff, pfff! ¡Pfff, pfff, pfff, pfff! ¡Favorito! ¡Pfff, pfff, pfff! ¿Qué se cagado se hace? ¡Oh, chefe! Lo que se mojó, abdomen Pantagón Lo de abajo, las piernas Se mojó un poquito, o sea Los tenis, las espaldas Pues no se diga, todo está mojado Su pelo Mi pelo está listo No, igualito ¡Igualito! ¿Qué? Porque yo, pues, hay que esperar ¡Ya! No, pues sí que estoy de tenerlo cagado ¿Quién está cagado? Cuánto es la mano ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es un... ¡Ca-ne-la-la! Es el canine Es el canine Es el canine A ver, ajustéamelo No, no se puede afastar ¿Eh? No se puede afastar Que carajo No, la neta es yo no puedo hacerlo Tengo un frío, estoy tacado y no te lo puedes creer, güey Tienes que hacerlo No lo arretan ni lootes y culpito para ver hasta que no lo arreten la silla mágica la silla es nuestra amiga, va a salir en youtube lista para hacer el reto negro es muy popular esa silla lista es la más rex es que no puedo no sé macho no sé tienes que hacerlo uuuu vamos ántate te digo feliz que no cagado el es que sigue eh vato ya me cojé se me salía cagado mira no todavía no no me des piña ya vamonos ah 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 oh no mames oh dejo no la silla era era más hielos era más hielos que agua no mames no mames huachete 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 la mitad la mitad de mi esta esta seca esta seca y la otra mojado este cagado se mojó todo huachete huachete es cambio 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 huachete lo que hacemos a las personas y nos retas ajá es una amiga especial que nos mando que nos hizo que nos mandamos saludos saludos otra vez la huerven suscríbanse dale like los nuevos retos que hagamos ya tenemos esto preparado y comparten con sus amigos si hasta pronto y pongan suscríbanse ahora listos bienvenidos nos despedimos adiós